Para usted, ¿cuál es la importancia de los cuerpos de bomberos en los municipios? Para mí la importancia de los bomberos en los municipios es que, aparte de que ayudan mucho la comunidad, salvan vidas de niños, jóvenes, de toda clase. Porque nos ayudan en cualquier dificultad que tengamos, sean un animal en algún apieto, sean un incendio, en una emergencia, en cualquier emergencia están ahí. Creo que son muy importantes porque son los primeros que actúan frente a una emergencia de cualquier tipo, no solamente incendios, entonces es importante que estén en cada uno en lugares especiales para poder atender a cualquier emergencia que den sucede. Para mí son indispensables porque son los que salvan vidas, son casi siempre voluntarios, para mí son héroes. Hacen una labor muy bonita, pues es como cuestión de que tienen que estar en todas partes, cualquier cosita, por más insignificante que pase, como que ellos están ahí, pues no sé, como salvando vidas o rescatando a personas, bueno, como la gente lo quiera llamar, pero me parece que es supremamente importante y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y yo pienso que somos muy egoístas, cada uno pone como por delante su vida y ellos tienen consciente de que no es primero ellos sino los demás. Yo considero que son importantes porque los bomberos son los que se encargan como de atender todas las emergencias que de pronto las centrales de riesgo no alcanzan como a prevenir, ¿sí? Todos estos desastres por los cambios climáticos, el fenómeno del niño, de la niña, todas esas cosas pues traen sus consecuencias, como en avalanchas, como ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones, entonces por eso considero que es muy pertinente el que haya bomberos en los municipios.